Ah, ah, ah-ah, ah-ah, ah-ah-ah, ah-ah, 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 ah-ah Donde brillan los mares y sopla fuerte el viento En un viejo balcón, frente al gruelo de Sorrento Un hombre abraza a una mujer sin contener el llanto Se despide una vez más y vuelve a empezar el canto Te quiero tanto amor Te quiero tanto, tanto y tú Lo saben que en la distancia mejor Hoy suena más que nunca Te quiero tanto, tanto y tú Lo saben que en la distancia mejor Canta hermoso Hoy suena más que nunca Tus palanca Si te gustó este video haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal acá Acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!